Esta noche, nuestras madres están preparadas para un nuevo capítulo de ¿Quién cambia a quién? Intercambio de esposas. Una amnegada y protectora mamá que nunca se ha separado de su familia. ¡Ay, me encanta! No sé, voy a ser tolerante. Y una singular madre gitana, fuertemente arraigada en su cultura. Ya, niña muerta, esto tiene mucho remuerzo, ¿ah? Deberán enfrentar hábitos y costumbres completamente opuestos a los propios que cambiarán sus vidas. Porque me siento realmente a todo, papá. Soportarán el choque cultural de sus familias sustitutas. Yo creo que unió con la misma ropa. Y aprenderán a destruir las barreras del prejuicio. No es el lindo que a mí me gusta. Yo no sé comer con el tenedor, ¿ah? Es el próximo desafío de ¿Quién cambia a quién? Intercambio de esposas. Y comienza a partir de ahora. Dos familias totalmente diferentes cambian a su madre por una semana. Nueva casa, nuevos hijos, nueva vida. Cada familia recibe cuatro millones de pesos. Pero lo que no saben es que la nueva mamá es quien decidirá cómo los van a gastar. Dos familias que se proponen responder a una pregunta muy vieja. ¿Es cierto que el pasto del vecino es siempre más verde? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Y bienvenidos a ¿Quién cambia a quién? Intercambio de esposas. En nuestro país existen muchas colonias de orígenes distintos que viven entre nosotros. Pero que no siempre son aceptados e integrados de la manera que ellos quisieran. Este es el caso de los gitanos. ¿Alguna vez lo abordó una gitana para sacarle la suerte o leerle la mano? ¿Cuál fue su reacción? ¿Lo aceptó o sintió inmediatamente un rechazo? Yo le pregunto, ¿se imagina teniendo que convivir por cinco días con alguien de esa cultura? Esto fue lo que le sucedió a los Peroni, una familia de descendientes italianos que vive en Calera de Tango, al tener que intercambiar su madre con los Nicolich, un clan de gitanos fiel a sus costumbres que reside en la Florida. Por un lado está Dolis, una aprensiva mamá italiana con múltiples obligaciones y permanentemente sobrepasada por sus numerosas actividades. Por el otro está Georgina, una alegre madre gitana, amante de su cultura, que se gana la vida leyendo el tarot y dando consejos familiares en su domicilio. El episodio de hoy pondrá a prueba todos los prejuicios de estas dos familias y los de ustedes en su casa. Un capítulo que nos dejará grandes lecciones y que comienza a partir de ahora. Yo soy súper perseverante, igual a perro. Cata, Connie, Sofie. Me hace enojar que no me entiendan rápido. Niñita, apúrense que son diez para las siete. Parto corriendo a hacer todas las cosas necesarias para que la niñita se lleven su almuerzo y que empiece a funcionar todo. Yo defino a Doris como una persona muy trabajadora, que es a la par conmigo y aparte de trabajar, ayudarme en el negocio, trabaja en la casa, que es un doble trabajo. Oye, va a decir, pero como de un ladito. Tenemos una relación buena, siendo los dos de carácter muy fuerte. ¿Qué le pasó? Nada. Mi marido, la verdad que es bien especial, en el sentido que igual es súper preocupado de nosotras. Sí, así que vamos a empezar a regalar. Yo creo que... La parte negativa siento que es el tema que cree que la esposa o que la mujer pueda ser un poco empleada también. Ya, si no, puede una cosa. Él no entiende que yo puedo estar cansada. Me he comido. Y yo me levanto, me tomo mi café, me fumo mi cigarro. Tengo mucha actividad de todos los días, no es lo mismo. Hola. Como mamá, yo creo que soy excelente. Como mujer, gitana, yo creo que soy activa, me gusta cocinar, me gusta hacerle lo que ellos quieren. Ya, niño en huerto, entonces vamos a hacer remuerzo, ¿ah? Ya, no hay problema. Es una mujer comprensiva, le gusta hacer el bien. Un poco nerviosa, pero ya con los años que llegamos en el cachao, ella me comprende a mí, tanto yo a ella. Mi marido toma las decisiones, si a él no le gusta una cosa, él me las dice de escondido, no delante de la gente. ¿Cómo fume tanto, porque yo tomo santa? La mujer gitana es un respeto grande a su pareja. La Cata es una niña que tiene 17 años, pero es niña, niña. Soy simpática, buena amiga, linda. La Corny es súper sentimental y a la vez temperamental. Es súper inteligente también, realmente es cara, a mí me impresiona. Yo soy distinta a la Cata de la Sofía porque yo me encuentro igual a veces pesada y trato de ser simpática. Y a veces como que no puedo y es raro. Sofía puede ir a buscar huevito. La Sofía yo creo que es la fundición de esta casa, o sea, es pura ternura, es regalona. ¿Y cuánto viste? Cinco. ¿Y les diste comida? Lo que más me gusta de mi mamá es que es cariñosa conmigo y me cuida harto, me gusta como me cuida. Yo trabajo hace cuatro años con mi marido. Importamos placas, traemos y vendemos a empresas constructores. ¿Puedes conectar con mi señor en cinco minutos? Hago labores de secretaria, de comercio exterior, banco, junior, de repente, la verdad es que es una empresa familiar. Todos hacemos un poco de todo. No me pagan. Ay, el Petri es un cariñoso, no le gusta salir mucho. Ahora está pegado más a su mujer, que se casó hace ocho meses justo. Es una buena mamá para nosotros, porque ella es una persona de confianza, al tío se da de querer. El Jandari es un niño excelente, me ayuda, un niño que me da mucho cariño. Él no va al colegio, él se siente al computador porque él quiere aprender algo. Lo que más me gusta es que ella siempre me da lo que quiero, yo pido lo que quiero y ella me da. Yo fui más amiga que mamá y hija, porque ella cuando era soltera me decía toda su cosa. Ahí está la bebé que trajo al mundo. Y se vino aquí conmigo para poder mejorarse hasta que no se recupere bien y después se va de viaje de nuevo. Trabajo leyendo el tarot y la mano. Con empeño y con fuerza tuya vas a lograr todo lo que quieras. Tengo gente que me llama por teléfono o hay gente que se me acerca a mí. Ahí yo le doy una tarjeta mía. Tienes que subirte el ánimo y siempre rogarle a Dios. Me dedico a comerciante, busco todo tipo de comercio, de automóviles, puede ser. ¿Un vehículo en la empresa, ahí, para la venta? Vengo a hacerle todos los días, digamos, preguntar. Conversamos con mucha gente, preguntándole si tienen vehículo para la venta. ¡Paisa, la vende, paisa! Y ahí sale el negocio. ¿Cuánto nos deja ahí? Ya, Piero, Zucconi, con Cata. ¿Quién quiere subir o le pego? ¡Cata! Bueno, ¿qué han pensado? He pensado que mañana me voy. Ya, sí. ¿Y tú, Tanti, qué pensaste? Yo no pienso nada, yo pienso bien. Hay que enseñarle a pensar. Que venga, no más. ¿Y qué familia me puede tocar a mí? Cualquier cosa. La quieren chau. Es que tú eres como medio adaptable, ajustable. ¿Viste que soy adaptable y ajustable? No, en realidad depende. Depende, pues claro. Ahí vamos a ver. ¿Y si le llega una africana? Ay, me encanta. ¿No hay color? ¿Por qué tal él también? Sí. A mí me encanta. ¿Y no hace una comida así, media extraña, así? No, no, no. ¿Cómo que empieza a sacar rama de los árboles así y empieza a hacer? Tengo la comida vallana. ¡No! ¡No! No sé, pues hay que ser tolerante también. ¿Se va a ir hoy día? Sí. ¿Lo ha dejado ahorita? Sí. ¡No, chiquita! Sí, la vamos a trañar. Súme. Bueno, uno siempre quiere que no se vayas. A nosotros le va a hacer falta. ¿Cómo te sentís? Un poco nerviosa porque lo estoy dejando a ustedes. ¿Vas a trañar a la mamá? Sí. Mucho. Mucho. ¿La vas a trañar o...? ¿La vas a alegrar? ¿La vas a alegrar? ¿Vas a estar un poquito más libre? No. ¿La mamá te cuida mucho? No, la voy a extrañar. ¿Vas a desordenar eso? Sí. Lleva mi almohada. ¿Quieres que lleve mi almohada? Sí, es buena idea. ¿Qué? Gracias. Espera, no me va a caer. Pues la vas a tener que llevar a la parte, no me va a caer. ¿Voy a la curruca en ella, ya? Y ya voy a dormir acá. ¿Querés ver? ¿Querés estar acá? ¿A ver qué hago? Sí. Mamá. ¿Qué? Toma. ¡Mi foto, ya! Va a estar de menos ella mis peleas con la Connie, los gatos y la niña. Me va a estar de menos como que yo estoy siempre con ella. Pero un poquito, sí, un ratito fuerte, que vas a estar con tu papá y tu hermana, ¿ya? ¿Ahí está uno? Toma. Y ahí, ya el traje, te acababa. ¿Le quitaste? Sí. Te siento como susto. ¿Y pena también porque estoy dejando a mis hijos? Esa dos, hija. Esa y esta dos. Espérame que estoy buscando unas cosas que necesito. Lola. ¿Qué tal? Otro zapato, por si acaso, para cambiar. Ya, ya se ponga triste, hija. ¿Ya se va? Bueno. ¿Ya se va? Vamos a una cuesta acá. Llegó el minuto. Que pena ya. Puede extrañar que atiendan a las niñitas, porque yo prácticamente no me preocupo. Ella es la que hace cargo plenamente de las niñas. Cuídate. Qué simpática. Sí. Y no se ve. Me da pena que se vaya. No voy a poder dormir con ella. ¿Ya? Ya. Y va a ser más aburrido porque mi papá es más pesado. Chao. Hijo, vengan a despedir a la mamá. Vamos, vamos. Vamos a extrañar. Con los niños. Con nosotros le va a hacer falta. Nos seguimos con un jota. Sí, vamos a tener que estar bien. Vamos a tener que estar bien. Vamos a tener que estar bien. Cuídense, ah, cuídense, chavadito. Paloma. Cuando me despedí, me sentí con mucha pena. No sé con quién me voy a encontrar. La gente no siempre tiene sustos de algo. Siente. Pienso que el lugar donde voy es citadino. Tiene que ser ciudad absoluta. Si es opuesta a lo que yo estoy acostumbrada a vivir, debieran ser, pienso, puros hombres en un lugar más chico, un departamento. Estoy súper desgarrada, esa es la verdad. Nunca me había separado a las niñitas. Jamás, jamás, jamás. Ojalá que sea costumbre, para que vea la costumbre de nosotros, la cultura. Que venga lo que tenga que venir nomás. No me da temor a que venga un tipo, otro tipo, que vea lo mismo. Me imagino que, como es mujer, me imagino que toda la mujer tiene un solo sentimiento. Ahora sí es madre, ella tiene que comprenderlo nosotros también. de la casa, de la vida de nosotros, Hola, tú me buscas. Hola, mucho gusto. Igualmente, Lloris. ¿Estás cansada? Sí, igual tuve que caminar. ¿Estás bien? Bien, bien, gracias. La primera impresión que me llamó, qué buena moza, es bonita. ¿La ayudo yo? Bueno, por favor. La primera impresión que cuando me encontré con Antonio fue fuerte, o sea, choc, o sea, me gritaban las piernas, me di cuenta de cuánto me habló que era gitano. A mí eso fue fuerte, fuerte, fuerte. Siento una ansiedad por saber qué tipo de persona es, quién es, qué es lo que hace, qué tipo de vida tiene. Personas que me choquen por el aspecto físico. No, no tengo discriminación en el aspecto raza, eso no. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. Aquí hay una mamá. Se ve una buena persona. Me imagino que usted es gitano. Se ve un poco histérica. ¿En la Gran Avenida? En Florida. ¿En la Florida? En Santiago. Ok. Una persona de esas que le gusta toda la posesión de él. ¿Tengo que adaptarme a nada más en la vida de ustedes? Lógico, no es tan complicada. ¿Y que ustedes la poseen bien como? Oh, me choqué un poco. O sea, fue impactante la sensación. Así, como que, oh, me tremecí. Ay, a Firo me aportó una vez en Valdivia y otra vez en Santiago. Ahora sí, con mi peso. Entonces, la imagen que él tiene de usted y tal vez yo también por esas cosas, es muy mala. Y con esto te estoy diciendo todo lo difícil que estoy pasando en este momento. Pero ese es el problema, que todo el mundo, digamos, por un que está no lo pagan todo. Y no tiene que ser así. Eso es una, como te decía yo, discúlpame lo que está diciendo, es como ustedes utilizando una discriminación. ¿Jugan mucho ustedes? Más o menos, sí. Adentro de la casa nosotros no jugamos, jugamos afuera. ¿Tienen carpe y todo en la casa o no? No. 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 Cansa nomás. Cansa. Y así vas a conocer más a los gitános. Exactamente. Y la costumbre también. Las costumbres que dan a eso, que no tengo ni idea de qué. Nosotros vivimos allá arriba en el cerro. ¿En el cerro? En el cerro vivimos nosotros. Mi discriminación tiene ciertas fases por las dos cosas que le ha pasado personalmente a Jampiero. Estábamos jugando y Jampiero soñaba. Y me dijo, ¿sabemos de la suerte? Y me dijo, ya, bueno. Y Jampiero confió y le dio más cuerda plata. Pierdele el cariño al dinero. ¿Cómo se llama? Entrégame esto. Y ella lo puso en la mano. Y probablemente estaba embarazada hace poca. Y le echó leche. Pechuga en la mano. ¿Ya? Y según ella, con eso, se había disolvido el billete. Y se había, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se había ido toda la mala onda que pudiera tener Jampiero con respecto a su relación con el dinero. Claro, uno es medio perjuicioso con los gitanos. Como que hay gitanos que son medio ladrones, medio como... Yo no, sí. Hay de todo. Hay de todo. Entre ustedes hay buenos, malos. También. Entre nosotros también existe lo mismo. Claro, claro. Y esos malos como que hacen más mala fama, digamos. Con los gitanos. Exactamente. Porque a mí, bueno, cuando caben, me acuerdo, me... Varias veces me vacunaron con plata. Ah. ¿Estás llorando? Sí, no, es que me... Tienes que tener fe nomás. Porque no somos... No somos gente. Pero tienes que calmarte, relajarte. Aquí, mira, la casa tú la ves. Por dentro es chica la casa. Pero nosotros tenemos corazón grande. Tú vas a ver cómo somos nosotros y cómo vamos a compartir contigo estos días. Hola, hola. Tío, me presento a su nuevo mamá. Le dije que tuviera confianza con nosotros. Le dije que nosotros no somos iguales que otra gente. Mi nuera, que ella volvó a conocer más profundo a nosotros y se va a dar cuenta de qué clase de personas somos nosotros. Nosotros queremos que usted se sienta bien con nosotros, como si fuera su familia. Gracias. Yo le quiero mostrar la casa para que se siente más familiar. Este es el dormitorio del Pedro. Nosotros dormimos, sí, ve. Este es el dormitorio de nosotros. ¿Te gustan las televisores? Sí. Estamos buenos para ver tele. Está bien. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Usted? ¿La acomodamos? Ningún problema. ¿No tenían algo preparado para donde yo iba a estar? Lo que estaba pensando yo. Vamos a hacer alguna cosa así. Las mujeres van a dormir en una pasta. Ya. ¿Los hombres no están? Bueno. ¿Pero todas juntas? No, pero si quieres, si quieres, si no lo acomodas o si lo acomodas, no sé, como usted quiera. No sé, si tienes más habitaciones, ¿no hay más? Es la opción la única. Chuta, Petre, no sé, si tú quieres, me gustaría dormir ahí, en tu pieza. ¿No hay problema? No hay problema. Y a Piero me pasó un cheque en blanco porque si yo necesitaba algo, que lo ocupara. Pero yo creo que si él lo hubiese sabido de donde yo venía, no me lo habría pasado. Y a Piero, a Piero, a Piero, a Piero, a Piero. Pero las niñas me dieron como confianza de estar con ellos. Amada, ella es como de la familia. Amada. O sea, no, me dieron un rechazo. Me dieron más confianza porque se me acercaron. La primera impresión, la verdad, fue su dolor. Eso. Me valía bien. Pase. Es que la mujer no va a... Ah, la mujer va atrás. Ah, ya, no sé. Esta también está aquí en la coli, que... Es que hay algún par de, digamos, las escurridas para estar acá. Ya. Esta es la habitación de la local. Tiene bastante luz, tiene bonita vista. Me gustó. Las niñitas quedaron súper sorprendidas. Sí, sobre todo para la Sofía. No, no me gustó. Sí, como que las sentí raras. Pensé como que, ay, que raro, que como... Eh, no sé, puede pasar, puede robarme mis cosas, que es lo que más quiero. ¿Cuántos son? Eh... Me he sentido... Quizás yo, eh, mal por él. Porque no, no me siento cómoda en el ambiente de los gitanos. Ojalá pueda sentirme cómoda. ¿Quieren que me siente realmente cómoda? ¿Para abajo? Bueno. Hoy día extrañamos cuando nos sentamos a comer. Que ella siempre me sirve a mí. ¿Quién come un poquito de arroz? Y yo siempre estoy sentado al lado de ella. ¿Y este es como un estofado? ¿No? No, no lo encontré malo. Está como muy sazonado. Pero no tengo hambre tampoco, así terrible. Porque si no, créeme que me lo comería, bueno. Habita, estas son... De acá. De acá, ¿eh? ¿De acá? Sí, plantada acá. Georgina no es una mujer bonita, digamos, ni cultural ni nada. Tiene poquito de bigote, qué sé yo, cosas así. Pero se ve que es una buena mujer. Yo no sé comer con él, tenés dorado. ¿Qué? ¿Usted ve el futuro así en las manos y eso? Es para hablar con eso. Me sentí un poco nerviosa en la mesa. Voy a entrar de a poquito en más confianza. La sorpresa era grande. Para mi esposa va a ser más grande que para nosotros. Por lo menos aquí hay una señora quitada, ¿no? Ayer la debería estar con mucho quitada, ¿no? Mucho quitada, ¿no? Me dijiste que se te acabó las cosas para limpiar el baño. Sí, el líquido se acabó. ¿Sabés qué? Le voy a preguntar al Antonio a ver si él quiere que yo vaya a comprar. Tengo la absoluta costumbre de agarrar y salir en el auto, en mi auto, que ha estado en la camioneta, no sé. Antonio. Para él fue raro que yo quisiera salir sola manejando. No sé si a ti te molesta que yo ocupe tu auto. ¿No hay problema? ¿No? ¿Sabés manejar? Súper bien. ¿Licencia tiene? ¿Ah? Sí, también. Bueno, bueno. Me veo que está triste. Ahora se queda como pensación así y quiere trabajar para no pensar. Gracias, Antonio. Te pasas. Ya, pues. Ahí tenés. Y ya, y aprieta ahí todas esas cosas. Que me cuide el auto nomás. Vamos a hacer el traspaso de piezas. Y cuando empecé a hablar con ella, me di cuenta que era simpática. Entonces se empezó a dar la conversación y todo. No estaría así, en verdad. Sinceramente. Porque no estoy metida en otra sociedad, pues. En otro mundo. Creí que iba a ser diferente. Como, no sé, tiene aspectos más pesados, pero no, es simpática. No sé. Me cayó bien. ¿Lo encontraste? ¿Y qué está buscando? Gitanos. Voy a buscarlo. Dícese del individuo de un pueblo errante que parece proceder del norte de la India. No todos tienen el privilegio de tener una mamá gitana. Ya, trajimos entonces las cositas. ¿Ya Lola, yo voy a limpiar el baño? Ya, Lola. Un tema fuerte para mí es la cocina y el baño. O sea, necesito verlo brillar, limpio, desinfectado. Como ella tomó la confianza y quiso hacer el aseo, la dejamos nosotros. No son cortinos, pero no es el limpio que a mí me gusta. Tengo miedo porque la Sofía necesita un ambiente higiénico. No sé cómo cocinará, qué cosas hará. ¿Qué es lo que vamos a comer, señora? Voy a hacer un huevito con jamón y tomate. Ah, ya. Vamos a hacer un té gitano. La comida que hace, no sé, me da miedo, me empieza a dar asco. Pero después como que le agarra confianza. ¿La mayoría le hace su té? Sí, con el arroz lo hago con ajo. Esto no va en la comida, esto va en el té que voy a preparar. Ahí lo van a probar. Para ellos yo creo que es raro, porque todo el mundo sabe que una gitana no puede vivir como viven la otra gente. Lo que vamos a hacer hoy día, si me acepta usted, vamos a poner un paño abajo en la sala y vamos a comer abajo. ¿Sí? ¿Ya? Voy a hacer todo el intento para acostumbrarme con ellos. Entonces, ¿cómo se sienta uno aquí? De esta manera, como... Aquí. Oh, ¿qué llegan a hacer en los huesos? ¿Rico? Me esperé cualquier cosa, de todo, pero menos un gitano. Ni ahí pensé que iba a llegar una gitana, tampoco, como que no se me pasaba por la mente. De verdad que sí. De verdad no fue... Chocante, sí, no, chocante, sí. ¿Chocante? No, fue chocante. Qué fuerte. Es súper difícil. Una responsabilidad. Es una responsabilidad para mí. De verdad que no me parece justo. Otro dolor de cabeza. ¿Tendrán estas madres la oportunidad de conocer bien a las familias y repartir sabiamente el dinero? Hemos visto a Doris bastante impactada con su nueva realidad. ¿Será capaz de vencer sus temores e integrarse al clan de los Nicolich? Georgina, por su parte, hará todos los intentos para acercarse a sus nuevas hijas. ¿Cómo serán recibidos sus esfuerzos? Ya volvemos en ¿Quién cambia quién? Intercambio de esposas. ¡Mami! 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 Es un segundo día de intercambio y ambas madres deberán enfrentarse a ritmos de trabajo totalmente distintos a los que estaban acostumbradas. Georgina deberá reemplazar a Doris en su agitada vida matutina, llena de viajes y trámites. Mientras que Doris tendrá que bajar un poco sus revoluciones, cosa que no será de su total agrado. Sigamos viendo ¿Quién cambia quién? Intercambio de esposas. Yo creo que durmió con la misma ropa. Porque hoy día se levantó con la misma ropa. ¡Sofía! No me gustó como que tocó la puerta. Mi mamá nunca lo hace. Mi mamá abre la puerta, Sofía, levántate. Me llamó la atención que estuviera con la misma ropa y todo, que si no se daño, a no bañarse nomás, porque era sucio. O sea, no estoy acostumbrada a mi mamá se daña todos los días. Hoy vamos a llegar hasta el colegio. Yo estaba en la cocina y él salió en los chores. Y yo creía que salió en calzoncillo. La vida es un poquito complicada, sí. Levantándose temprano porque ella no comúnmente se levanta más tarde. Bueno, ahora vamos a ir a la oficina. ¿Qué tenés que hacer hoy? Bueno, Doris está encargada de las importaciones. Todo lo que es comercio exterior, digamos. Pero en esta ocasión vamos a sentarnos ahí en el computador que ella tiene. Vamos a ver si tiene algún correo electrónico. Al ratito contestando el teléfono. Y después nos vamos. Y ya, listo. Vamos a ver si la vida me da malo, yo la voy a topotar. ¿Me saldo este collar con tu truco, no? ¡Venga, venida! ¡Venga, venida! ¡Llamos, vecinas! ¡Vecinas, vos! ¡Joder, ahí, vecinas! ¿Y estas las gritas? ¿En qué así? No, la gente, ¿qué pasa? A lo bueno, escuchar a él, ¿no? ¿Te interesa alguna? ¿2.800? Una paelita, barato. Yo no tengo vergüenza, no tengo nada, porque estoy trabajando en un negocio lo que estoy haciendo. Mami, una paelita, un sartén, un cociolón, mire, bonito. ¿Quieres una? ¿No? Gracias. Hay que ser empeño, o ponerle a la gente así, porque si no vendimos hoy día, no comemos. Creo que Antonia es mucho mejor vendedor de bailas que yo, definitivamente. Ya, ¿no tenés ahí? A ver, que lo guarde ahí. Gracias. Mi mamá sabe de comerse, y la Dori como no es gitana, no sabe. ¿Detrás del hombre, entonces? Sí, detrás del hombre. ¿Detrás del hombre tiene que andar? Hola, buenos días. La señora Georgina. Igualmente. Hola. Soy encantada, ¿cómo estás? Bien. Y aquí la Dori lo que hace es revisar los correos. Ella que tiene que levantarse temprano, que tiene que venir a la oficina. Para mí eso es complicado, difícil. Hay que hacer la pega completa. A ti. Pregunte, ¿de qué cosa se la adquiere? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? No me ha gustado contestar el teléfono viniendo a la oficina. ¿Un cafecito, señor Georgina? ¿Y yo? Normalmente la Dori me sirve el café a mí, sí, ¿ah? No, pero aquí va a ser un poco a red. Pero aquí va a tener que ser un poco a red. Yo le voy a servir el café a usted. Yo le voy a salir un ratito para fumarme un cigarro. Sí, ya estoy de a partir. Hace un poco las cosas acá. ¿Y para que te echó bien? Te echó bien. A pegar las suelturas. Así que ahí estamos. Esto para mí no me va a liquidar, ni me va a tirar a la lona, ni me va a marcar en la vida negativamente. Voy de feliz por la vida, siempre. ¿Y los platos los ponemos allá o le he llevado servidos de acá? Hoy día yo la vi más relajada, como que conversa más. Encuentro que Dori se porta lo más normal que puede. ¿Dónde te sentáis tú? ¿En cualquier parte o tenía algún lugar? Usted se sienta primero y yo después veo a dónde me siento. Cuando nosotros nos sentamos a comer, nos ponemos los pies cerca de la olla. Y yo me fijé hoy día que ella lo puso cerca de la olla. Y eso no está bien. ¿Te gustó? No sé, y no me gustó mucho. Y no sé, no le daría mucho sabor. A la señora mía le echamos un poquito más condimento. Entonces, esto tenía un puro sal. Fuimos para comprarle el regalo a la Cori. Me sentí súper extraño por todo, porque nunca había estado con alguien. Y me parecía venir al mall con ella, estar con más público, con más gente. Sinceramente, igual me dio bastante plancha. Porque la gente igual los mira, qué sé yo. Es diferente andar con una mujer gitana que andar con una mujer normal. Entonces, es extraño sentirse acompañada de una mujer gitana caminando por un mall. Sobre todo, yendo a comprar. No, no, no. No, no. No, no. Están ven cruising a mi búsqueda. No, no, no. Hola, buenos días. No me acomodo al baño, digamos. Lo encuentro como súper chico. No me bañé en la ducha. Y no me voy a bañar. ¿Esta? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Qué va? ¿Puedes preparar un cafecito, señora Dori, por favor? Ay, no sé qué está hacer para mí. La señora Dori tiene otra costumbre. La señora mía, ella sabe a qué hora yo tomo café. Entonces, y aquí, la señora Dori no sabía nada. No te acostumbrías, Toño. Yo soy un poco maniática, a lo mejor, con el cuento. No sé, pero necesito limpiar, ¿cachai? Yo soy capaz de fregar una olla hasta que brilla, ¿cachai? Y me gusta mirarme a lo mejor en una olla, ¿cachai? La Dori es fanática, fanática del cloro. Que esto está sucio, que tiene que estar limpio, y esto por allá, y esto acá. Por el modo de caminada, cuando hace el aseo, si que nunca, nunca para mí no hizo el aseo yo. A mí me gustan las cosas en extremo, limpias. ¿Tranquilo el caballo? ¿O un poco nervioso? No lo podía. ¿Aquí? Espérate. Eh, la falda. Ahí, no por ahí. Quería galopear nada más. Y me dolió el brazo también. Hace 20 años que no me subo en caballo. Y a veces los caballos, como están acostumbrados con un dueño, y se sube una persona a otra persona, le molestan a ellos. Y como yo tengo un poco más peso, entonces se puso nervioso también el caballo. Anduvo solo un rato, como que se me venía palia la pobrecita, así que me da pena la hice andar a caballo. Ya, ¿vamos para bajarme? ¿Ya empezaron? Sí. ¿Esa cara más? Aprendí algo nuevo, aprendí a hacer tallarines. Creo que le gustó porque quedan mucho más ricos con nosotros. A ver, ¿lo hago yo? Sí. Yo la sentí como muy floja porque yo como tres pasos y se fue. Me prestaré el diario, por favor. Colaboró lo que ella quería colaborar. Yo no lo pude forzar a hacer más de lo que ella quiera hacer. Por ella siempre viviría fumando. Su vida como un cigarro. La nueva arrugó más pequeño. Yo arrugó también porque me la voy a hacer talla. Quiso dos pasadas y ahí quedamos. O sea, todos pueden manchar. Lo que trajo cada uno es lo que le corresponde con. Yo ya tengo mi plato, ya tengo mi plato salvado. Si ella quiere aprender, ella sola va a aprender. Ya me dio hombre. De la sangre. ¡Mitch! Señora Dori. Sí. ¿Esta es la camisa que quiero planchar? Que me la planche. Odio planchar. No me gusta planchar. De ninguna manera. ¿Viste? No sé, ¿dónde está la plancha? Me salvé. ¿La odio? ¿La busco o no? No. No sé, no la voy a encontrar. Aquí está, veis. Es lógico que él me pida a planchar porque él asume que todas las mujeres planchan. Ya asumí. Acá, venga, venga. Plantó por esfuerzo nomás. Nunca en su vida yo creo que no ha planchado. ¿Sabés cuál es el problema? Que yo tendría que planchar al revés porque como el cable me va a pasar por arriba de todo, no va a poder planchar. ¿Usted se acomoda como sea? ¿Quién tiene alguna raya? Quedó un poquito arrugada, quedó y para que no se viera arrugada, la tuve que terminarla yo. ¿Dígale a su nana? Ella sí, ¿no? Ella es la plancha perfecta. ¿Te enseño yo a plantear? Ah, no. Si no me gusta. Ya. Ya. La vestí de gitanas. Quedaron encantadas. Empezaron a bailar conmigo. Ahora sí eres gitana. Estas armas y vestirse de otra manera que uno no está acostumbrado me encanta. Eso. ¿Sabía? No, no, no sabía. Fue súper bueno así ver cómo se vestía, cómo eran los trajes. Fue entretenido, ¿cachar? Vestirse así de gitana, me sentí gitana. ¿Ves que se ve bonita? La Sofía, la chiquitita, también quería poner su vestido, tuve que ponerle un grande. Mi papá se ha reído. No quería estar con ella, porque solo era raro. Y cuando me puse el pañuelo para bailar, como que hay más raro todavía. ¿Ves? Ven, mire. Nada, nada, nada. Mira, mi hija vestida de gitana fue más o menos fuerte, porque yo justo desperté en ese momento. ¿Sos gitanas? ¿Sos gitanas? Ah, estamos relleno. Marlo, ojo, cumbre. Mira a la Sofía, una gitanita. Yo creo que mi papá dijo, no, así como que viene a inculcar sus tenses, su ropa, su todo. ¿Y mi hija? ¿Tiene una cabeza ahí como mediana de gitano? No, no te voy a tener en duro, ¿ya? Hay que ser los niños envueltos, ¿verdad? Sí. Hay que como deshojarlo primero. Sí. ¿Ahí sí o no, Lola? Es mucha la diferencia. A la Dori le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer. Y mi suegra le dice a mí lo que tengo que hacer. Ya dime, le pico que estoy tratando de hacerlo finito. Yo creo que ella trata de hacerlo mejor, pero uno no tiene que fijarse tanto en eso, porque yo sé cómo se siente ella viviendo en una casa que no es suya. Oye, ¿por qué no te compré un microprocesario? Porque te tengo a ti. Mi fiesta de cumpleaños la pasé bien. Levantó mi amigo, mi abuelo, tío, primo. Hola, Jimmy. Hola, Lira. Hola, Rosita. ¿Cómo estáis? Son todos muy acogedores. Siéntese, siéntese. Igual son muy familiares, muy unidos. Y eso también ocurre en mi familia. Hola. ¿Lola? ¿Sabés qué pasa? Es que si ustedes no hablan así en chileno, yo no entiendo nada y como que me siento mal. Pero igual vamos a tratar de hablar todo en chileno. Ya. Ella es la nueva mamá de mis... de su nieto. Igualmente. Mi nieto. Feliz cumpleaños. Aquí vive muchos años. Gracias. Deferencia mucha, porque la cristal es de otra manera y ella es de otra manera. Oh, sí, es agarrado. ¿Cómo? ¿Y ya le metré una taza de café? No, ahorita le preparo una taza de café. Había estado... Jordina había sido diferente. Había estado un poquito más alegre. Hemos visto como poco a poco ambas madres se han ido integrando a sus nuevas familias. Georgina logró que sus hijas sustitutas se vistieran de gitanas. Y Doris pareciera adaptarse al estilo de vida romaní. A vuelta de comerciales veremos el emotivo encuentro entre estas dos madres, donde ambas se dirán unas cuantas verdades. Las mujeres somos todas diferentes, pero cuando se trata de vernos bien, nos preocupamos. Por eso Falabella ha traído para ti miles de twitters. Uno para cada estilo. Con variedad de mangas, escotes, pretinas y pieles. Además, vestidos largos con mucho estilo. Todo lo que necesitas para pasar el frío y verte como a ti te gusta. El suéter que tú buscas está en Falabella. Ven por el tuyo. Ambas familias han aprendido una gran lección de tolerancia que se verá reflejada en el encuentro de nuestras dos mamás. Una conversación llena de profundos sentimientos que conoceremos a continuación. El primer cumpleaños que pasó sin mi mamá. Vamos a comprar las cosas del cumpleaños, Connie. Así que vamos a hacer una listita más o menos de las cosas que necesitábamos llevar para comprar. No sé, mi mamá hubiera... O si hubiera movilizado más, digamos. No hay cumpleaños sin torta, primero que nada. Pero vamos a hacer unas pizzas también para los niños. Faltaba el apoyo de mi mamá, faltaba... No sé, porque mi mamá es como rápida. ¿Cuántas peras son? Catorce. ¿Cómo catorce? ¿Cuántos cumple? ¿Tantos años? ¡Vaya, Sammy! Georgina. Yo soy más femenina. ¿Quién? Yo te la pongo. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo le parece la mamá nueva? Bueno, no la conozco mucho. Georgina me regaló un desmalte de uñas. Te voy a regalar mi pintura de uñas. Ya, gracias. Me pareció un buen gesto. Me lo voy a pintar todos los días. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi compadre Alejandro. ¿Qué hermana también? ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? La bien. ¿Qué hermana? La bien. Dos pasientos, señor Georgina. Gracias. La sorpresa fue grata. Me imaginé algo... Algo peor. Oye, son actos. Están escalando. Voy a avisarle al... ¿Yampiero? Sí, diga. Las niñas están escalando. Se fueron casi para la punta del cerro. No le puedo creer. Sí, se van a caer de allá, arriba. ¿Todas? Todas. Oye, allá están de veras. Sí, pero están escalando así. Manda a los perros a buscarla con... Así que, bueno... Para eso te llamé... Para que fué de vos. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso, ya, apuesta, apuesta, ¡eh! Ya, hijo mío, ha llegado la torta. ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Bravo! ¡Bámonos, prudentes! ¡Deseo! ¡Bravo! El que cocinó hoy día la Dori estaba más rico que ayer. A lo mejor es donde tuvo más confianza, yo creo que ahora cocinó un poco mejor. La comida que hizo Dori, como es la primera vez que lo hace, o sea, le faltó un poco sal, un poco alineo, pero siendo la primera vez estaba bien. La Lola me ayudó, igual me gustaron. Para tenerlo como idea, para hacerlo, sí. Pero para ser niño huerto la primera vez, se le sube. El primer día yo no pude comer. ¿Sí? Sí, estábamos nerviosos y también la Lola había hecho con alto esfuerzo los niños inmuebles. Habría estado, mi señora, lo habría más hecho basado por música, más invitado. Y mi suegra le había puesto mucho alineo. Por ejemplo, bailaría, se reiría, pero más que todo el mundo que está acá, habría sido esa la diferencia. Tome, yo andaré, tome. Lo que menos me gustó de la fiesta es que con la pobre Lola hemos trabajado todo el día, ¿no? Termino cansado, nada más. Oye, Georgina, ¿qué pasa con la pizza? Los niños están esperando. Es que, ¿no me avisó la Connie? Bueno, pero veamos que los niños ya están acá. Ya, en tazos de la paz, ¿no? ¿Cómo te voy a hacer dos pisos? ¿Qué te imagino? Aquí me dio. ¿Tú la servís? Ya, yo la servís. ¿Ya? ¿Coni, la pizza está lista? Ya, espérate, que estamos aquí. Pero si quieren, pasen un ratito. ¡Pero si quieren, pasen un ratito! ¡Quiero cumpla feliz! ¡Pero, deseo, deseo, deseo! Nunca había tenido así el mismo encuentro con la torta, porque no quedo torta, nunca en mi cumpleaños no había quedado torta. Hasta ahí, no, ma, hasta ahí, no, ma. No, 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 me vas a ir. ¿Me van a ensuciar con la torta? No, 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 no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me sentí un poco mal, porque fue la torta entera. Y uno cuando es un juego o juega con algo, toman un poquito torta y se la tiran en la cara. Igual fue una desobedicación, pero ni lo entendió. No, 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 no. ¡Sobre ya! ¡Perdón! Es que yo no hice nada. Es que mira como que ellos... Se lo tomó bien, menos mal. Sí, igual yo le tiré la otra. Perdona. No, 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 no. Es un juego de cumpleaños. Ah, ya, menos mal. Lo notaste por ese lado. Es un juego de cumpleaños. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te vas. Cuídate. Ya, chau. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, resistiré, resistiré. Ustedes, los gitanos dicen que nacen con un don. Sí, nacimos las gitanas. Sí, ¿con el don de qué? Para traer suerte. ¿Y nos va a traer suerte a nosotros o no? Yo le voy a traer suerte a usted de aquí. Y tenía uno que otro perjuicio con los gitanos porque más de alguna vez me pasó que me agarró una gitana por ahí, pon un billetito aquí, qué sé yo, esto, lo otro y jodía el billetito. ¿Te gustaría verte las manos? Sí, me encantaría. Fue súper bacán la fogata porque, no sé, ella nos contó, digamos, sus secretos. Fue súper entretenido. Mejor te dejar un amuleto para que te vaya bien y darte una buena bendición. Gracias. Guárdelo siempre con un trapito rojo. Ya. Sí, he aprendido algo nuevo, que uno no puede meter a toda la gente en un mismo contexto. Esta experiencia me pareció, la verdad, que hoy día, resumen, muy buena. Me siento desesperada de regresar a mi casa. No sé el minuto, cuándo va a llegar. O mañana, que me voy a ir. Me siento más desesperada porque falta un poquito. Bueno, hoy día me siento súper feliz porque ya mañana me voy a mi casa. Realmente quiero estar con mis hijas, con mi marido en mi casa. Lo siento, cuándo va a llegar la hora. Para que sea mañana, para irme. Y me siento muy contenta. Me siento feliz y me siento muy contenta. Tuve una experiencia muy buena. Yo creo que a las niñas sí las voy a extrañar. La enseñanza que dejó Georgina fue más bien a no discriminar con los gitanos o con ningún otro tipo de persona que uno no conoce. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que aprendí. Se acabó la estadía. Chao. Un placer. Chao. Gracias por recibirme bien todas. Chao. Chao. Georgina. Mucho gusto. Que esté muy bien. Que le vaya bien. Que llegue bien a su casa. Chao. Un placer. No hay mucha felicidad. Hoy día siento mucha felicidad porque le he echado de menos a mis hijas y a Jampiero. Aprendí a no ser prejuiciosas y confiar un poco más en las personas. Antonio, muchas gracias. Igual a usted y gracias a usted por estar con nosotros, para ver la cultura nuestra. Esto es un significado, un regalo. Gracias. Esto, el verde, para nosotros nos significa la libertad. Mira, ya. El verde, como es pasto, tú vayas a una parte de un campo, si hay mucho pasto, es libre. Qué lindo. Y el blanco es pureza. Muchas gracias, Antonio. Está bien, ¿eh? Ojalá que tu señora llegue muy bien también. No voy a llorar, no voy a llorar. Me sentí triste porque dejé a una niña hermosa y la tristeza que ellas quedaron con una carita de mirarme y me sentí alegre porque me regaló una flor. Yo creo que ellos me van a recordar con harto cariño. La verdad que eso fue lo que hice después de superar mi choque inicial, fue entregarles cariño con todo el corazón. Es fuerte el sentimiento, corazón. A Tori, me la imagino una señora muy simpática, alegre. Definitivamente a Georgina me la imagino dulce, porque toda su familia son personas unos siete. Ahora, ¿qué vas a ver? Que dejaron estipulado Doris y Georgina en sus respectivas cartas. En pocos minutos regresamos con Quién cambia quién y del cambio de esposas. ¡Mami! 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 La verdad es que hayan logrado una buena convivencia, pero algo muy distinto es dar en el clavo con lo que cada una de las familias que tienen. ¿Cómo habrán repartido el dinero? Veámoslo a continuación en el desenlace de este capítulo. La verdad es que hayan logrado una buena convivencia, pero algo muy distinto es dar en el clavo con lo que cada una de las familias que tienen. La Cata, tuve una experiencia muy buena con ella, jugábamos, conversábamos, sí, cocinamos las dos, lavamos la losa, me acompañó en todas partes y compartimos una maravillosa cosa, experiencia. ¿Te dio susto? Bueno, obvio que tenías susto. Sí, yo en principio cuando llegué, busqué a tu marido. Sí, andaba con mucho susto, andaba muy nervioso cuando me subí en el acto. Ahí él me empezó a preguntar cosas, pero cuando subimos, subimos en el cerro y empecé a... ¿Dónde me llevarán? Claro, te raptaron. Me raptaron, no. Y cuando llegamos yo miré por la ventana y habían tus hijas, me van a rechazar. Con este dolor yo sentí. ¿Tenía ese dolor? Sí, me van a rechazar con un miedo, pero cuando ellas corrieron y me abrazaron, yo como, estoy bien. Te quiero pedir disculpas, Georgina, porque el primer día que yo llegué a tu casa... Estaba como espantada. Estaba con estado de shock, no comí nada. Yo no podía tragar ni agua ese día. Pues sí, yo tragaba algo, iba a vomitar. ¿Cachai? No podía, no podía estar en una situación extrema, así, mal. Yo tampoco no comí bien. ¿Seguro? Porque con tenedor, tú viste con cuchilla, entonces yo comí un poco más poquito para levantarme más rápido. No, pero a mí como que lo único que a lo mejor me incomodó un poquito en tu casa fue a lo mejor el baño. ¿Te complica? Sí, me complica. ¿Lo quería arreglar? Lo quiero arreglar, claro. ¿Ah, sí? Invitan cuando queráis. Lo que me complicó es tu oficina. ¿Mi oficina? ¿Por qué? Cuando me sentaron, la primera llamada, no sabía de qué... ¿Y quién te llamó? La primera vez. De un banco. Del banco. Pero no sabía lo que me decías, no sabía qué trato tenías. Entonces yo quedé como... Pero la segunda llamada ya... Ay, ya agarraste papá. Ya agarré, ahí trabajando algo en el computador. Qué bueno. Sí, sí, vi tu vida. Que tienes que ir al colegio, a la oficina. Más o menos. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tomarte unas vacaciones. Sí. Relajarte, tomarte unas vacaciones. ¿Sabes que yo en serio? No preocuparte. Georgina, lo que me gustó de tu casa definitivamente es que trabajé menos. Sí, sí, yo sabía que iba a tener unas vacaciones. Eres sensible, te emocionas, Arturo. ¿Y por qué te emocionaste? Por mis hijas. Por tus hijas. Mis hijas son mi vida, Georgina. A lo mejor como agujera está mal, ¿cachai? Pero mis hijas, doy mi vida por ellas, por cada una de ellas, ¿cachai? Entonces yo tenía miedo que a lo mejor tú no te preocuparas de ellas tanto como lo hago yo. Te fijas, a lo mejor también les he privado mucha libertad en honor a mis aprensiones, porque yo vivo con miedo de muchas cosas. Entre ellas les tenía miedo a ustedes. Pero hoy día con lo que tú me dices, me queda claro. Que algo les he dado y que les ha quedado el controlar su impulsividad. No se preocupe, tienes una casa bonita. Cuando supe la responsabilidad... Ay, casi me muero. Yo también. O sea, lo que me dolió la cabeza. Sí, a mí igual. Yo no dormía esa noche. Y sabés que hoy día quizá, en este minuto, es claro, es parte importante de esto. De esto, pero quizás para mí hoy día no estén de tanta importancia. La importancia es que lo conocimos. Te lo entrego. Aquí está, yo también te lo entrego. ¿Y lo tenemos que abrir al tiro? No, en la casa. ¿En la casa? En la casa. Darle una sorpresa a los maridos. Chao, adiós. Adiós. Que estés muy bien. Igualmente. Y que en la casa la encuentres igual que como estaba. Y ya, igual la tuya. Y a Chaito y a Ruto. Igualmente, Lina, gracias. A Giorgina la encontré con la dulzura que encontré en toda su familia. La verdad, sus ojos son muy especiales. Es una persona que es transparente, absolutamente. Muy alegre porque la vi muy, una señora muy pacífica, muy buena. Sí le dio un susto un poco, pero se le, mi familia hizo que se le quitaran. Me siento más desesperadora que antes, porque sé que falta poco. Estoy feliz porque vuelve mi mamá. Bueno, mamá llega, le voy a dar mucho cariño y todo eso. Cuidado, que te vaya a caer. Cuidado, cuidado. ¡Uy, mi polla! ¡Uy, Cati! ¿Sí? ¿Me echaron de menos? Sí. ¡Uy, Cati! ¡Uy, Cati! Después del tiempo que estuvo Dori afuera, aprendí a que vamos a estar mucho más unidos, que voy a valorar mucho más lo que es Dori en nuestra familia. ¿Me gustó? Mamá, lloraste mucho. Sí, lloré. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, lloré el día, el primer día. Cuando llegué allá, caí en estado de shock. Cuando yo me encontré con Antonio, claro, igual cuando lo caché lejos, dije, ah, ya, bueno. ¿La vamos a hacer? Sí, claro, la semejí, todo bien, ¿cachai? Pero cuando me habló... Cuando la vi se me cayó todo. Dije, me cagaron estos... O sea, yo fui la primera que la hablé, la primera de todo, la primera... Usted quita nada, le dijo la cara. Ah, sí. Usted quita nada, claro. No, si no, si no, si no. No, si no, si no. No, así que usted vio a estar, usted vio a estar. Ah, ya, empezaste a averiguar para ver dónde yo estaba. ¿Tú me diste un cheque? Sí. Ya. ¿Qué, adivina, qué hice yo en el primer minuto que entré a esa casa? Lo rompiste. Al tiro. Pregunta muy bien, ¿qué haría? No lo rompería. No lo rompería. No lo rompería. No lo rompería. Sí, sí, ¿llegó? Sí, ya, ya. Una emoción, una alegría. Me sentí que la casa se llenó. Tuve susto porque no sabía con quién encontrarme, pero cuando vi al caballero me sentí un poco mejor, más cómoda y ya se me pasó un poco el susto. Me llevé en una casa bien bonita, un jardín, una parcela de lujo. Habían tres niñas. Me recibieron muy bien. No me rechazaron, me abrazaron. La vestí después de gitana, la pasamos muy bien. Nosotros aquí un poco tristes, pero... Yo estaba triste porque no estaba con ustedes, pero la cosa aquí ya pasó. Me comunicaron que definitivamente la responsabilidad del premio, que no iba a ser como nosotros imaginábamos, sino que los cuatro millones de pesos que había en el premio, yo los tenía que decidir. Yo tenía que decidir lo de ellos y la Georgina, lo de nosotros. Chú, vaya. Entonces, su tía Yogi dejó esto, que yo todavía no puedo abrir. Lo quiero dejar lo siguiente. Dos millones para que ustedes compren un auto que hagan felices a Georgina. Y a mí no... 500.000 para renovar el baño a su gusto. 300.000 para ayudar a Georgina y Lola en sus labores con una lavadora. 23.000 en un curso para que aprenda a hacer web el Yandari. 600.000 en un no-te-boc para Yandari. Yo fui quien me porté más bien con la dori. Ah, por eso te dejó la dori todo esto. No, para todo dejó. 200.000 en una pulsera de oro de 18 filates, estilo gitano, para Antonio. Menos mal, ¿se acordó de mí? Ay, a ver. Yo, familia, estuve muy bien con ustedes y lo pasé muy bien. Bueno, me dio un agrado estar con tus hijas. Son muy hermosas. Bueno, el premio es un televisor para Katy, un televisor para Connie y un televisor para Sofía. Para ti, un computador de maletín y 3.200.000 para un camión. Un camión, un camión. ¡Buenos! ¡Gracias a ti, Georgina! ¡Bravo! ¡Sí, gracias, Georgina! Yo veo con Gary. ¡Gracias, tía Jenny! Sí, son muy buenas ondas ellas, de verdad. Para Georgina yo le dejé un auto. ¿No sabía manejar? No le importa, pero es para ella, ¿cachai? Porque yo cacho que las dos nos sacrificamos en esto, ¿cachai? Entonces, el camión es mío, loco, gato. Para ambas familias, esta fue una experiencia enriquecedora. Mientras los Peroni aprendieron una lección sobre la tolerancia, los Nicolit lograron derribar los prejuicios de una chilena gracias al cariño que le entregaron. ¿Le ayudó este capítulo a reflexionar sobre sus niveles de aceptación? Luego de conocer esta historia, ¿seguirá viendo a los gitanos de la misma manera? Juzgue usted mismo, saque sus propias conclusiones. Hasta la próxima semana. Esto es, ¿Quién cambia quién? Intercambio de esposas. ¿Cómo se sienta bueno aquí? De esta manera, como... A ver, aquí... ¡Uf! Me llegan a saberlo, ¿ves? ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Pide la funana? ¿Ella sí, no? ¿Ella lo ha hecho perfecto? Sí, yo me voy a plantear. Ah, no. Sí, no me gusta. ¡Gracias!